...de Tania en el escenario. O sea, Martín Bozzi subió al escenario de sus amigos, que lo fue a ver. ¿Qué pasa entre ellos? ¿Estamos entre el primer romance de temporada? Ojalá, chicos, nos hace falta. Buena marejarían, ¿eh? Romina, a ver, vamos a verla. ¿Ves? Esto es en Carlos Paz. ¿Qué hace? ¿Qué hace Musculosa? En el Teatro del Lago. Amala Musculosa. Ah, por eso. Ella se lo chapó. Ella se lo chapó. Romina, la sorpresa de los compañeros. Estaba en Cuatro Patas, Martín Bozzi no se siente muy bien por qué. Y ella también. Ella también. Jugando una situación graciosa, cómica. Sí. Y ahí va... Él no es parte de la obra, le estaba de visita. Esto es fuera de obra, o sea, es como una... Claro, es como fuera de obra. Es fuera de obra, es un momento que se da... Y va Romina Gaetani y lo chapa. Lo chapa a Bozzi. A él le encantan las actrices. Y Gaetani es un estilo Bozzi, ¿no? Ah, él es re estilo Martín. Para mí, re estilo Martín. Me encanta. Están los dos totalmente locos. Están locos los dos, eso es lo que me da un poquito de miedo. Y están solteros. Están solteros. Ella está soltera, pues se separó de su médico con el que había al cirujano. El cirujano. Con el que salía. Y él está soltero. Él vive soltero. Que se saque esa musculosa, chicos. Porque no queda... No, la musculosa casi que te diría para la playa y nada más. No, no. Y hasta los 30. Para el gimnasio, para el gimnasio. O sea, que a él es tenista. A él es tenista, le gusta la... No, sacá la boca. Bueno, nos gusta esta historia en caso de que ponele que se diera una cosa más en serio, pero así como cosa de escenario linda. Bueno, hoy nos va a confesar, Romina Gaetani nos va a confesar. Vamos a ver, porque Flor Eppel vamos a estar en Carlos Paz con Romina Gaetani. Así es, chicos. Acá estoy con Romina Gaetani, actriz talentosísima que se animó a la temporada. Hola. Hola, Romina. Hola. Bienvenida. Feliz año. Buen día. Feliz año, chicos. Veo el programa. Muy bien, los felicito, los sigo. Muchas gracias. Y nosotros estamos siguiendo a vos esta carrera siempre hermosa. Hace poco hicimos una nota donde, bueno, dijiste felizmente soltera, nos dijiste. Entonces ahí dijimos, che, estaba con un médico. Ahí empezamos, ¿qué era? Médicos, cirujanos. Son unos guachos. Pará, pará. Son unos guachos, son unos guachos. Lo vi por las redes lo que hicieron. O sea, empapelaron el programa con la cara de... No importa, cambiamos de tema. No sabíamos qué era. Queríamos conocer, nos acordábamos. El tibetino tuvo varios años querer ser bajo perfil mientras andaba con Romina Gaetani, mientras era el novio. ¿Vos se separa? Lo escrachamos y lo pusimos como... Claro, acá tenemos todas estas pantallas, el tibetino apareció en todos lados. Bueno, con cariño, Romina, ¿sabés que sos una de nuestras favoritas? Sí, a full. No, lo que más me hizo reír cuando hicieron, como subrayaron los cinco seguidores que tenía el show. Buscamos... Buscamos... Sí, pero toda gente... Por información. Toda gente de nivel. Sí. Pocos seguidores, pero de nivel. Pero buenísimo. ¿Ya está definitivo esa separación? Ay, Dios. ¿No hay vuelta atrás? Felizmente separado. Imposible. No quiere ni hablar. Me escupí, me escupí de los nervios. Esa boca no quiere hablar. ¿Pero qué pasó, Romy? Imposible. No, no, yo sabés que creo, yo sabés que creo, les voy a ser sincera. Sí. Este presente que estoy viviendo es tan bueno, tan bueno y tan mío, rodeado de gente querida, que pesa mucho más esto que el pasado. Por eso le voy a dar más importancia al presente, a lo que vamos a hablar. Pero les prometo, porque lo tengo acá. Ay, 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 que cuando abras esa voz. Ay, que... Mirá para que yo tenga miedo. En otro móvil. En otro móvil. Te cuento la verdad. Charlamos de lo que tenemos que hacer las mujeres en cierto tipo de relaciones cuando tenés que hacer... Trabajar. Trabajar. Tomarte el cara. Pero, che, promete esa frase, es un título lindo, no es que lo querramos dejar para otro móvil también un poquito, ¿viste? Viste una alarma, una alarma. Dijiste, tiraste un título, dijiste, las mujeres, suelta el pasado, pero sí, huya. No, pero para que quede claro, vos dijiste, me tengo que ir de acá, dijiste, salí de ahí maravilla, dijiste, en esa relación, más o menos. Sí, total, 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 pero tiene un cierto desarrollo. Sí, costó, 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 porque a veces nos cuesta, ¿viste? Sí. Sí, obvio. No sé cuál es el estilo de Martín Bossi. Una amiga divertida, talentosa. Y nos mensajeamos para, gracias, nos mensajeamos un toque a través del celular de Romina Richi, porque ellos son muy amigos. Sí. Y ahí nos tiramos un par de flores, ponele hace dos años atrás. Ah, previo a esto, previo. El otro día vino, muy, muy, mucho, por decirse, un año, dos años atrás. Y el otro día, un invitado muy querido de la OPE y de todo el equipo, de Un Plan Perfecto, se subió al escenario, se hizo mucho desear, se hizo mucho desear, y bueno, lo agarró de los pelos y le dio un beso dulce. Sí, un besazo. Y quedó enganchado, me parece. Yo ya te digo, Romina, que sos el estilo de Martín, ya te lo digo. Y tu amiga Romina Richi te lo va a poder confirmar. Si no, pregúntale. Sí, no, ya estuvimos charlando con la Richi, que está en sex, que le mandamos un beso. ¿Y a vos? ¿A vos, Romina, te gusta este estilo, Martín? ¿A mí qué? Sí, a vos te gusta, porque vos sos el estilo de él, pero ¿a vos te gusta? Mira, yo cuando admiro a alguien, y él me parece un artista increíble, ya es una puerta de entrada importantísima. Cuando admiro, y ves cabeza, y ves... Sembramos algo, como decimos en socios, sembramos, sembramos esta situación. Ahí pasó una mariposa. Sembramos algo. Romina Richi.